Yucatán. Una persona resultó con quemaduras en varias partes de su cuerpo luego de un flamazo ocurrido en una granja. El hecho se dio en una granja ubicada a 16 kilómetros de Quinchil, y hay varias versiones de lo sucedido. Una primera versión indica que fue por la acumulación de gas en un biogestor, aunque otra versión indicó que se dio la explosión de un tanque estacionario. Lo cierto fue que una persona resultó lesionada, sin embargo, fue abordada a un vehículo particular, y trasladada hasta la base de la Cruz Roja en Unugma. Ambulancia que no servía en Unugma se encontraron con una ambulancia que no servía, pero los paramédicos de la Benemérita Institución pidieron apoyo a la SSP, llegando hasta el lugar una ambulancia que fue la que finalmente trasladó al trabajador a un hospital en Mérida. No se reportó como grave, aunque sí tendría quemaduras de segundo grado en algunas partes de su cuerpo. Se solicitó la versión oficial a la SSP, pero no se recibió respuesta. Gabriel Chan Wicart te puede interesar, incendio consume una vivienda. ¡Gracias!